Vamos con el número 81, tiquetes al aire, que bueno. Ingrid Joana Ríos, felicitaciones. Ganadora número 82, Adriana de Jesús Landazuri. 83, Ángela María Pedraza. Ganadora número 84, Maripsa Marín. Número 85 es la ganadora, Miriam Valencia Llano. Por acá el ganador número 86, Giraldo Gutiérrez Jorge Luis. La ganadora número 87, Yasmín Juliet Cala. Ganadora número 89, Araceli Ruiz. 88, 88 por acá, perdón. El 89 es para María Luz Rodelo G. Felicitaciones. Y el ganador número 90 de esta tanda, Hugo López. Felicitaciones a Hugo y todos estos ganadores aquí en esta tarde en Calima Centro Comercial.